Música Buenas tardes, hoy hablaremos de los presupuestos para el año 2022 presentado por algunas secretarías del departamento y veremos los resultados que la fábrica de licores de Antioquia ha tenido después de la transformación realizada hace 10 meses. Bienvenidos. Música El presidente de la Asamblea, Jaime Cano, nos habla de algunos temas ocurridos en la Duma, además de su opinión sobre los presupuestos presentados esta semana. Música Esta semana en la Corporación Asamblea Departamental de Antioquia invitamos a varios secretarios para socializar el tema del presupuesto departamental. El tema de vivienda en el departamento de Antioquia es un tema muy importante. Hizo presencia la secretaria de Viva dando un informe sobre la situación de vivienda en el departamento de Antioquia. Logramos tener ya un proyecto de ordenanza donde todo lo de Viva se va a cambiar, todo el funcionamiento de Viva porque Viva había cambiado la filosofía de construir vivienda, de mejoramiento de vivienda y ya hay un proyecto de ordenanza donde únicamente vamos a dedicar a Viva a lo que es la esencia de Viva, que es construir vivienda y dedicarse exclusivamente a vivienda en el departamento de Antioquia. Otro tema importante fue el IDEA. El señor gerente del IDEA nos mostró qué se piensa hacer con visión a futuro en el IDEA. Bueno, la función del IDEA es el banco de los municipios del departamento y así lo tenemos nosotros que tener que el IDEA históricamente ha sido muy importante para el departamento. El IDEA se creó cuando se vendió el ferrocarril y el IDEA tiene que ser el que va a apalancar lo del ferrocarril de Antioquia, si Dios quiere. Lo mismo que el IDEA es el socio mayoritario de Hidroituango, por eso el IDEA es tan importante para nosotros, no solo los diputados sino todos los ciudadanos del departamento. El gerente de los ferrocarriles nos dio una información muy valiosa, yo creo que vale la pena resaltarlo también en este programa y es el futuro del departamento de Antioquia. Los ferrocarriles es una idea que el señor gobernador va a dejar plasmada y quedó en el plan de desarrollo, que son los ferrocarriles a Urabá, los ferrocarriles para el nordeste de Antioquia o más concretamente para Puerto de Río, el ferrocarril aquí interno en el Valle de la Urrá, lo de Urabá, me parece muy importante. Estos proyectos son a largo plazo, eso no es que de un día para otro vamos a tener los ferrocarriles, porque sería también crearle expectativas a las comunidades, pero se va a dejar, yo pienso que en este gobierno alcanzamos a dejar los estudios y diseños de todos esos proyectos, para empezar a jalar los recursos del gobierno nacional y el departamental para tener los recursos para apalancar esos proyectos que son muy costosos. Entonces a todos los antioqueños y antioqueñas me despido así de esta manera y decirles que Dios me los bendiga a todos. La directora de planeación, Claudia García Lobo Guerrero, socializó el presupuesto para el año 2022 y cuáles serán los grandes retos del departamento. Por su parte, Santiago Sierra, secretario de Infraestructura, expuso los resultados de ejecución en el año 2021 y la distribución de los recursos para el año 2022, que serán de 417 mil millones de pesos. Este proceso de aprobar el presupuesto para una vigencia es un proceso muy importante, se encadena con la formulación del plan de desarrollo. Cuando formulamos el plan de desarrollo, ubicamos unas metas físicas para cuatro años, es decir, qué bienes y servicios vamos a entregarle a la comunidad, pero también unas metas financieras, tanto de consecución de recursos como de ejecución de los mismos con eficacia y eficiencia. Y este modelo completo, que es un modelo virtuoso, se evalúan en estas jornadas intensas con los diputados y diputadas de Antioquia, donde les contamos cómo avanzan los indicadores, qué énfasis hicimos, cómo vamos a potenciar esos recursos disponibles. Acá en la Asamblea Departamental, en esta semana, precisamente, la Comisión Segunda de Presupuestos llevó a plenaria el estudio del proyecto de ordenanza que nos trae el presupuesto para el año 2022 en el Departamento de Antioquia. Importantísimo todo lo que se viene en inversión de infraestructura, o sea, lo que se planea hacer que es como una especie de plan Marshall, como para reactivar la economía. Entonces, muy, muy positivo la inversión en infraestructura vial, cerca de 500 mil millones de pesos para invertirle en nuestras vías secundarias que están a cargo del Departamento de Antioquia. Los programas estratégicos que estamos manejando, entonces, es el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, que tiene un avance en la excavación cercana al 70%. Esto es un hito estratégico para el Departamento de Antioquia. Seguimos, entonces, con el programa estratégico de la pavimentación de 23 cabeceras municipales. El día de hoy, entonces, tenemos ya dos cabeceras pavimentadas, Argelia y Concepción a través de San Vicente. Los programas de mantenimiento rutinarios y mantenimiento mecánicos estarán presentes, entonces, en este cierre trimestral del Departamento de Antioquia. Y, finalmente, contarles que la Secretaría ya lleva cerca de 336 kilómetros de vías municipales intervenidas. Me parece que es uno de los años más difíciles por el invierno. Antioquia no se puede comparar con regiones como el Valle del Cauca, ni el Caribe, ni los Llanos Orientales. Nosotros somos quebrados como un acordeón y, prácticamente, durante estos 10 meses del año ha llovido. La Secretaría de Infraestructura lo que ha hecho es un esfuerzo para poder mantener las vías en buen estado en las nueve subregiones de Antioquia. Eso es de valorar. Esta semana estamos haciendo un ejercicio muy importante. En este ejercicio estudiamos, en conjunto con los diputados, el proyecto de presupuesto. Y eso nos sirve, por un lado, para evaluar los logros de esta vigencia. Y, basados en esos logros, porque tenemos un modelo que se llama gestión por resultados, entonces, planificar las inversiones del año entrante. En el caso de planeación, estamos presentando el seguimiento a los indicadores. Vamos a tener un cumplimiento proyectado muy cercano al 90% de lo que estaba planificado para este año. Y vamos en un poco más del 55% de lo planificado para toda la vigencia. Estuvimos presentando, por ejemplo, cómo avanza la consecución de los recursos alternativos para el plan de desarrollo, que avanzan muy bien. Tuvimos una proyección o una planificación estimada de 8 billones de pesos. Eso es lo que nos permitía que, en contexto de pandemia, no disminuyéramos las metas. Y a la mitad del tiempo, estos primeros dos años, vamos a tener un poco más del 50% de esos billones, de esos recursos de gestión. Entonces, vamos evaluando, por un lado, cómo se cumplen las metas. Y, por el otro, cómo el dinero se maximiza, toda esta inversión pública, para conseguir ese propósito superior del plan de desarrollo. Ya para el 2022 tenemos cerca de 417 mil millones de pesos asignados en el presupuesto. Seguiremos, entonces, en el túnel Guillermo Gaviria como proyecto estratégico las cabeceras municipales más las obras departamentales, que tenemos 216 kilómetros en contratación y en ejecución en este momento y fomentando la conectividad a través de la infraestructura municipal en el componente de vidas rurales. Es indudable que las 4G van a modificar con sus 1.200 kilómetros toda la esfera del territorio antioqueño. Pero también es importante recalcar que esas 4G pasan por regiones sin poder conectar municipios. Ahí hay un espacio negro que hay que empezar a trabajar con el presupuesto del departamento para que se conecten las 4G a los municipios. Hoy a la gobernación hay que agradecerle que luego del túnel del tollo la inversión más importante se está haciendo entre Uramita, Junta de Uramita y Peque, 65 kilómetros de pavimentación que más o menos valdrán 160 mil millones de pesos rompiendo todo el nudo del paramillo. Eso es equidad. La gobernación de Antioquia ha tomado como determinación que la infraestructura deberá ser el motor de reactivación departamental. Entonces no hemos escatimado gastos en asignaciones presupuestales para esta secretaría buscando precisamente incentivar esa generación de empleos. Entonces esta pregunta que me haces es bastante importante porque también nos hemos dado a la tarea de buscar cuáles son los mecanismos de transferencia directa de los beneficios a las comunidades. Desde infraestructura y con la empresa Viva, nuestra empresa de viviendas de Antioquia, se tiene una proyección también, y es en el tema también de este plan Marshall, de la construcción de viviendas. Yo creo que eso va a dinamizar la economía en nuestro departamento y cerca de 70 mil soluciones de vivienda en este departamento. Sé que va a dar un gran impacto no solo en mejorar calidad de vida para las familias que sueñan con tener su vivienda, sino con todos los empleos que se van a generar dentro de estas actividades. El gerente de la fábrica de licores de Antioquia, Javier Ignacio Hurtado, respondió algunas inquietudes a los diputados sobre los últimos 10 meses que lleva la fábrica de licores de Antioquia como empresa comercial e industrial del Estado. En noviembre de 19 se aprobó en la Asamblea de Antioquia la transformación de la fábrica de licores y que esta se hiciera efectiva a partir del primero de enero. O sea, nosotros somos FLA como una empresa independiente a partir del primero de enero. Entonces, le citaron a la Asamblea, ahora que están en las discusiones de presupuesto, porque los diputados querían, pues, con un cuestionario que nos mandaran, conocer cómo iba la transformación de la FLA, cómo se había avanzado durante todo este año la transformación de la FLA y cómo iban los resultados de la FLA este año. La fábrica de licores en el año 2019 hacía parte de la Secretaría de Hacienda como una dependencia más de la gobernación de Antioquia. En consecuencia, su régimen de contratación era absolutamente público. Luego, el gobernador de Antioquia presenta un proyecto de ordenanza para transformar la fábrica de licores en empresa industrial y comercial del Estado. Al interior de la Asamblea iniciamos el debate para determinar cuáles eran los pros y los contras para que la fábrica de licores se transformara en una empresa industrial y comercial del Estado. Digamos que hay tres cosas. La primera era, cuando estábamos en la discusión de transformarnos, estaba el tema laboral. Hoy venimos a decirles a todos, pues, a los diputados, que todos los trabajadores que trabajan en la gobernación de Antioquia hoy trabajan en la fábrica de licores de Antioquia. 25, 27 trabajadores decidieron que hacen la gobernación, pero todos conservaron, pues, que era una de las dudas más grandes y de los temores que había que pasar algo en el tema laboral en la FLA. Lo otro es toda la transformación jurídica de la FLA, que es adoptar todo lo que hubo que hacerse jurídicamente para que la FLA fuera hoy una empresa. Había que sacarle cosas tan básicas como sacar NIT, abrir cuentas bancarias, con cuánto capital, con cuántos activos, con cuántos recursos nació esa empresa. Entonces, ya todo eso se explicó. Y lo tercero era cómo van los resultados a hoy. Cuánta plata ha recibido el departamento. Contamos, pues, como al cierre de agosto, 78 mil millones de pesos de transferencias, más 102 mil de impuestos, casi 200 mil millones de pesos. Entonces, les presentamos los resultados. Nosotros no podemos olvidar que la fábrica de licores representa para el departamento de Antioquia lo que representa o significa empresas públicas para Medellín, que es la empresa pública que más recursos le transfiere al departamento de Antioquia para poder invertir en salud, en educación, en vías, en infraestructura, para poder apoyar a los deportistas, al adulto mayor, a las personas de situación de discapacidad y hoy por hoy también para hacer presencia a través de la gerencia animal y poder proteger a todos nuestros animalitos y mascotas en el territorio. Es importante que se ha venido de alguna manera visualizando que el presupuesto de la fábrica de licores de Antioquia es un presupuesto que es importante para las transferencias del departamento de Antioquia, tanto desde la parte de las utilidades como tal como de la parte de los impuestos que se tienen que pagar por la comercialización de licores o por la producción de licores. Dudas, por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales con que se transformó la fábrica de licores de Antioquia fue crear una nueva comercialización con toda una planeación estratégica y seguramente hoy pues no la pudimos visualizar, pero el señor gerente nos explicó de alguna manera positiva que la están construyendo, que han venido todo el año con los mismos comercializadores inclusive porque son los mismos que habían antes de que la fábrica de licores que nos permita no solamente penetrar los mercados sino competir en francalí con las demás licoreras, ejemplo, con la licorera de Caldas, con esos vinos importados, con las cervezas y que podamos tener una verdadera presencia institucional en eventos culturales, deportivos, en eventos masivos, conciertos, en las ferias, en los municipios de la fábrica de licores de Antioquia. No podemos perder estos espacios. Salimos como salimos cuando la transformación con los antioqueños y con la asamblea de lograrlo, el propósito que se tenía con la transformación y es soñar que esa fábrica de licores de Antioquia que se ha dedicado durante 100 años a vender aguardiente y ron pues como sus productos insignias pueda abordar nuevos mercados y nuevas y volverse una empresa con múltiples actividades que pueda generar para el departamento ingresos provenientes de otras actividades económicas. Daniel Atrejo, secretaria de Productividad y Competitividad y Rodolfo Correa, secretario de Agricultura del departamento de Antioquia presentaron los avances en sus programas y proyectos durante el año 2021 y el presupuesto para el año 2022. Estuvimos en sesión de control político y sesión que tiene que ver con debate en el tema de presupuesto de la Comisión Segunda con el doctor Rodolfo Correa, secretario de Agricultura y la secretaria Daniel Atrejo, secretaria de Productividad y Competitividad del departamento de Antioquia. En dos años hemos logrado la ejecución del 78% de las metas del cuatrienio, es decir, de todo el periodo de gobierno y a esta fecha llegamos al 92% de cumplimiento de las metas del año 2021. Creo que son cifras inmejorables y que nos permitirán que a diciembre de 2021 hayamos cumplido cerca del 90%, entre un 85% y un 90% de las metas de todo el periodo y lleguemos a una ejecución del 100% de las metas de esta vigencia fiscal. Vemos que hay una proyección del presupuesto para el 2022 de 27 mil millones de pesos pero en el 2021 la vigencia actual también viene con 27 mil millones de pesos. ¿Qué digo yo? La Secretaría de Agricultura o el sector agropecuario en Antioquia está trabajando con las uñas. Vemos que es un presupuesto que no es muy extenso, poco presupuesto para el departamento de Antioquia en el tema agropecuario y eso se lo aclaramos al doctor Rodolfo Correa en la sesión. El problema de la agricultura en el país es estructural por eso se requiere una inversión estructural para resolver los problemas de fondo pero mientras eso se presenta vamos sembrando las semillas del progreso y del desarrollo en cada subregión con los recursos que tenemos. Por eso estamos habilitando en cada uno de los territorios un núcleo que va a servir como eje articulador de toda la inversión y que va a permitir desde allí impulsar el desarrollo tecnológico de la agricultura según la vocación y potencialidad de cada territorio. Mientras que tengamos buenas vías en el departamento de Antioquia para sacar los productos es algo indispensable. Eso se lo transmití al doctor Rodolfo que hable con el secretario de infraestructura para que nuestros agricultores, nuestros amigos del sector pecuario tengan buenas vías y puedan sacar sus productos. Lo otro, asistencia técnica. Nosotros aprobamos una ordenanza el año pasado en el 2020 en noviembre que tiene que ver con la extensión agropecuaria para llevarle asistencia técnica a todos los municipios de Antioquia y esta ordenanza no ha salido adelante porque necesitamos estabilizar los precios de los insumos agropecuarios. Y es una crítica que yo hago desde hace mucho tiempo y lo voy a decir acá. Yo soy cultivador también y cultivo desde hace mucho tiempo, desde hace 25 años en el departamento de Antioquia. Cultivo hortalizas. Pero ¿cómo es posible que una lechuga hace 20 años costaba mil pesos y hoy sigue valiendo los mismos mil pesos? La gasolina hace 20 años valía un precio y hoy está casi a 9 mil pesos o está a 9 mil pesos el galón. Un peaje hace 20 años estaba a un precio y hoy es carísimo. Todo esto crece, los insumos agropecuarios crecen y los productos agropecuarios se mantienen en su mismo precio todo el año. Nosotros en el año 2021 tuvimos un presupuesto de alrededor de 6 mil millones de pesos de los cuales asignamos el 60% al apoyo de la reactivación económica de las nueve subregiones del departamento de Antioquia donde focalizamos todos los esfuerzos al acompañamiento de empresarios y microempresarios y además del emprendimiento. Vimos que luego de la pandemia tuvimos un boom del emprendimiento. Casi que el 60% de los nuevos empresarios nacieron durante la pandemia. Es importantísimo el trabajo que viene haciendo la Secretaría de Productividad y Competitividad en esa búsqueda de reactivar la economía de las regiones generando entonces oportunidades para el emprendimiento oportunidades que yo sé que son bien vistas y que van a generar impacto positivo en cada una de estas subregiones. Esos programas que lidera hoy la Secretaría tienen impacto positivo. Quisiéramos nosotros que tuvieran una mayor inversión pero sabemos pues lo limitado del presupuesto público no obstante destacamos que el gobierno departamental le apuesta a estas estrategias de reactivación con emprendimiento en cada una de las regiones con estrategias por ejemplo como Antójate de Antioquia que es una muy buena estrategia para mostrar lo que tenemos los productos nuestros lo que producimos acá en nuestra tierrita. Tuvimos además Antójate de Antioquia con una cifra histórica de 666 empresarios inscritos y 130 ganadores. Tuvimos otros procesos de formación como Mipime Innova como Proyecta donde acompañamos a través de capacitación y asesoría a los empresarios para acceder a nuevos mercados. Muy importante y es que nos dedicamos también a prestar plataformas comerciales de modo que lográramos juntar esa oferta y esa demanda entre empresas tractoras de los territorios con los pequeños empresarios de modo que pues pudiéramos promover esa compra local ese consumo y compra local. Y estuvimos con la estrategia arriba Antioquia todos los fines de semana en un municipio distinto logramos llegar a 60 municipios del departamento con feria de empleabilidad vacantes de empleo de la región basar de compra local y con la feria de crédito con la oferta del banco de la gente que también lo lideramos nosotros. El gran reto que tiene hoy la secretaría que se le asigna un recurso importante es seguir motivando el emprendimiento en las regiones seguir acompañando los empresarios en la búsqueda de mejores canales de producción y de distribución seguir generando oportunidades para que los muchachos y los jóvenes que tienen esa iniciativa esa chispa también los mayores puedan seguir generando oportunidades de empleo desde la creación de empresas Antioquia tiene un liderazgo especial en ese sentido y yo creo que la secretaría tiene el reto de mantener esa senda esa senda positiva Para el próximo año tenemos un presupuesto estimado de 6 mil millones de pesos donde tenemos unos logros gigantescos uno es continuar con esa reactivación y con ese apoyo de todos los empresarios continuar con los procesos de este año inclusive mejorar en números este año impactamos 7 mil empresarios esperamos que el próximo año impactemos a 9 mil Y desde estas discusiones nosotros como diputados estamos muy pendientes de que a estas tareas importantes de desarrollo como es la que lidera la secretaría de productividad y competitividad tenga los recursos suficientes para poder sacar adelante las estrategias que se han trazado importantísimo en esta discusión entonces nosotros como diputados procuraremos para que a esta secretaría le asignen los recursos suficientes y que con esos recursos se puedan llevar adelante estos programas que tengan un impacto positivo en toda nuestra amada Antioquia por hoy hemos llegado al final de actos y decisiones gracias por acompañarnos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a quedarse en la mejor compañía en la de nuestro canal porque Teleantioquia emociona en la de nuestro canal